qué tal amigos cómo están es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo una vez más en el canal el día de hoy vamos a hacer un vídeo bastante fuera de los que hemos realizado en el canal agradeciendo a cada uno de los que me han seguido a lo largo de pues de la historia que tiene el canal verdad gracias a cada uno de los nuevos suscriptores a los que me dejan sus comentarios y obviamente los que dejan su opinión acerca de los vídeos que he realizado a cada uno de ustedes saludos cordiales amigos en esta ocasión pues es bastante gratificante para mí bastante feliz honestamente me siento con este vídeo que vamos a hacer ya que me invitaron a presenciar unas obras de teatro en un colegio pues obviamente es un colegio de aquí de la zona 1 de la ciudad de guatemala el cual es un teatro improvisado que quede claro en las los vídeos están un poco oscuros ya que las obras de teatro eran como como le dijera como una especie como de obra de teatro tal vez un poquito como de miedo tal vez o con un mensaje de las obras que han dejado en el personaje del pasado que contaban los abuelos en la noche para que nos diera miedo y pudiéramos dormir en la noche aparte de eso pues me invitaron a hacer el maestro de ceremonias en dos de ellas aparte de eso pues compartí con cada uno de los muchachos y presté mi voz para una de las obras que están ahí está ahora esta obra de teatro la verdad me gustó bastante tuvieron muy buena temática la verdad aparte de eso pues tuvieron muy buena trama las obras de teatro aparte de eso tuvieron muy buena escenografía a pesar de que todo pues fue un poco improvisado como les vuelvo a repetir no es un teatro bien detallado bien formal pero tenía buena ambientación la ambientación que realizaron los chicos fue una ambientación dada a lo que es el la escenografía de la obra que estaban presentando cada uno se preparó bastante me gustó mucho las obras de teatro a cada uno de ellos saludos cordales aparte de eso pues les vuelvo a repetir la obra en las obras perdón las dos obras que vamos a ver fueron para una calificación que ellos iban a tener después de estas dos obras en las cuales yo presté mi voz y serví de maestro ceremonias adicionalmente se pegó otra obra de teatro que en la cual pues dejó mucho de mucho de hablar por la temática que usaron buena escenografía buena introducción etcétera espero que me acompañen en estas obras de teatro que vamos a presenciar el día de hoy gracias a los que me invitaron a formar parte de ellas me sentí parte de este grupo de teatro por cierto aparte de eso en la invitación que me hicieron muchas gracias a cada uno de los chicos del colegio que me invitó a presenciar estas obras de teatro como siempre lo hemos dicho de guatemala para el mundo saludos cordiales hasta un próximo vídeo espero que me dejen sus comentarios positivos o negativos ya que me sirven para mejorar la calidad del canal aparte de eso vuelvo a aclarar los vídeos están bastante oscuros ya que el escenario las obras que estaban presentando se prestaba para que fuera una temática como de oscuridad como de miedo para la obra que vamos a presentar que son tres por cierto espero que sea de su agrado y disfruten tanto este vídeo como lo disfruté yo de antemano saludos cordiales gracias por la invitación por hacerme sentir parte de ustedes saludos cordiales hasta un próximo vídeo tenemos el día de hoy vamos a presentarles el grupo indeterminado la tía dayana sus sobrinos vamos a presentarles dos obras de teatro la primera es conocida como la campana de la difunta esperemos que sea de su agrado era el siglo 17 un asturiano el cual tenía conocimientos de metales fue llamado por un grupo de personas las cuales pedían que él realizara la campana para el convento santa clara de la celeste donde estarán a estudiando el que el doctor habla no lo sé pero se dice que no es bueno hacerlo trabajando sin metales cierto hay que buscarlo vamos mira quién es será que él es? si hablemosle buenos días ya va a estudiando buenos días que nadie estamos? necesitamos que nos haga una campana para el convento la campana de que tapar no sería? ah si de grande y de que material? de plata de plata aceptaría hacer nuestra campana para el convento? si solo con una condición solo que vayan allá a su pueblo y les digan a los demás de que van a conseguir bastantes materiales claro nosotros lleguemos a los de pueblo que nos ofrecen para el material en el convento las mujeres estaban alborzadas y presumían entre ellas que sus unidades les traerían materiales preciosos ya que algunas eran muy admiradas pero había una mujer pobre y no tenía familiares esta se llamaba cara ella tenía unos ojos muy bonitos y eran amarillos como el oro oye que te sucede? estoy preocupada y triste todas en el convento tienen materiales preciosos para dar a la campana y yo no tengo nada entiendo como te sientes entiendo como te sientes este... todas veremos un... todas veremos más de algo escriben cuál es la respuesta gracias al no saber quedar estuve pensando durante mucho tiempo pero nada estaba a su favor necesito algo para la campana o si no me sentiré muy mal en el momento de la fundición de los materiales clara corre entre las personas y se atreve a sacarse los ojos y los tira a la hora clara hermana clara que has hecho? no porque lo hizo esta loca no lo puedo creer la campana te llamará como yo clara clara realizó este acto pensando que por su sacrificio el nombre de la campana se llamaría como ella te llamará como yo clara no lo puedo creer con nada tengáis Dán ... ... .. ...con el sacerdote dieron a Clara a una habitación de la iglesia. La campana se llamará como Dios, Clara. La campana se llamará como Dios, Clara. El sacerdote se negaba a liberar a Clara de los cambios de la iglesia. Sacarse los ojos y rivalizar con monjas de alcurnia y ofreciendo tus ojos como oro. La campana se llamará como Dios, Clara. Clara, no digas eso, tranquilízate, por favor. La campana se llamará como Dios, Clara. El sacerdote no logra decirle a Clara las palabras de la caminaria para poder perdonarla. Clara, no podré liberarte de tus castigos. Esto es imperdonable. La campana se llamará como Dios, Clara. Momentos después, Clara cae muerta. ¡Clara, Dios mío! ¡Despierta, despierta! ¡Señor, no contesta! ¿Qué hacemos? ¡Clara, nos escuchas! ¡Diago, por favor! En ese momento, las puertas de la iglesia se abrían y cerraban. Todo se caía y se empezó a incendiar. Se quemó la iglesia. ¡La iglesia se enciende! ¡Corran, corran! ¡Clara, nos göstere! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, silencio. La superiora de las placerias, y los dos que no se viven con exactitud de lo que había pasado. Tenemos que cerrar la campana. Antes de ser capturado, el asturiano limpiaba la campana mientras conversaba como jugadoras jóvenes del pueblo. Y fue todo lo que pasó con Clara, ¿no? Sí, no puedo creer lo que hizo. ¿Por qué lo habrá hecho? No lo sé, pero por un fuerte lo que hizo. Oye, ¿qué ha sucedido con Clara? ¿Qué ha sucedido? Lo que sucede es que... ¡Alto ahí! ¿Qué sucede? Tú me has hecho que Clara se sacara los ojos. ¿Cómo así? Si yo no he hecho nada. Tú sabes lo que hiciste, acompáñame. No, no, suéltame. ¡Suéltame! Lo has cometido nada. Nadie no van a la apaga. No, no se le lleve. No, no se le lleve. Por favor. Apagad, apagad. Al estar encarcelado, fue por lo fluido. además de ser considerado como quieras y fue ahorcado ven no, suéltame si no he hecho nada suéltame por parte de Grecia la campana era considerada no mesa al estar hecha por un vacío así que si decidió no colocar la campana entonces esta fue enterrada debemos de enterrar la campana vamos ayúdenme mediante una carta enviar al sacerdote se dieron cuenta que el asturiano es una persona bien distinguida así que para reparar las opciones cometidas el sacerdote mandó a desenterrar la campana hay que desenterrar la campana tenemos que terminar nuestro rol ayúdenme vamos todos ayúdennos juntos espere vieron yo les dije que él era un buen hombre me arrepiento de todo lo que hice tenemos que arreglar ayúdenme siguiente padre esa no cambiará nada al comisario de la toga se escuchó una voz conocida la voz de clara ahora la tocaré para el abrazo perdóname perdóname señor perdóname 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 señor perdóname no me saqué los ojos señor todo esto bien perdóname señor perdóname yo me saqué los ojos el sacerdote el sacerdote estaba muy retorrejado cada vez se volteaba más y más la campana hasta que dejó de sonar y se fundió la voz de la moja la campana la campana de los curatas se volvió a enterrar el grupo de teatro la tía Dayana va a presentar la grupo número 2 con la obra titulada Los Penitentes cuenta que en los años de 1965 en un pueblito llamado San Ramón se encontraban y se encontraban y por las noches se oían ruidos extraños como personas rezando había gente que decía que se podía tratar de una en un lado al igual había personas que decían que eran alucinaciones de la gente este era el caso de Julio el cual era conocido por ser una persona de la vida alegre ya que se la pasaba de cantina en cantina a este un día su abuela le dijo lo siguiente ya llegaste mi hijito otra vez tomando esto solo tomar solo tomar un día te va a pasar algo vas a ver viejito yo no comprendio yo tengo la vida buena viejito te puede pasar algo sabes que te tengo chismos ahí te cuéntanos nada que tengo la verdad de que hay un señor que se mantenía a altas horas de la noche ya sabes que se desapareció imagínate si te pasa lo mismo aparte no me has pagado la renta como quieres que sobreviva si no me has pagado la renta eso no importa viejito usted ya está grande lo importante es ser no 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 me contradigas mi hijo hijita lo importante es ser feliz no comprendo hijita y para demostrarle eso puede ir a la venta a estar más feliz de lo que ya estoy para que veas ya ven la venta sobre la venta de su abuela se marchó e inmediato otra vez a la cantina a emborracharse esto que hice ni nada son puros cuentos para que los pastos no salieran tardan a la calle hombre nunca he visto nada de esas babosadas Julio tomó hasta no poder tanto así que se quedó tirado en el parque del pueblo a altas horas de la noche a altas horas de la noche él sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo de inmediato se despertó y al despertarse se dio cuenta que había una secta de personas alrededor de la fuente alrededor del parque aparentemente estaba realizando un ritual sufriré 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 todo lo que está aquí se acabará y eso mostraremos la siguiente todo lo que está aquí se acabará por lo cual Julio se despertó y le dio una gran curiosidad por su rostro así que decidió acercarse y al acercarse pudo notar que las personas estaban todas vestidas de negro y que cada uno de ellos cortaba una vela uno de ellos al notar la presencia de Julio se le acercó y le hizo la siguiente entrega le daremos esta vela no la veas a ver por borracho y excitado la tenencia de curar muy bien incluso los tres de curar mejor que su bien son más importantes para su como que la su 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 Julio al recibir la vela sintió un escalofrío por todo el cuerpo con lo cual decidió irse lo más rápido posible a su casa pero con su estado no podía moverse al llegar a su casa Julio colocó la vela a un costado de su cama al día siguiente Julio corrió la vela por lo cual quiso recordar que había pasado pero solo tenía recuerdos borrosos que 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 no puedo creer que había estado bien volvo por lo cual Julio decidió no poner mayor importancia y tres días después tres días después Julio tocaba y trataba de recordar pero no podía así así que decidió contarle a su abuela lo sucedido chiquito chiquito todo me lo descojone aquí chiquito 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 no pero en eso vienen unas personas raras sí por decirlo raras estaban todas vestidas de negros y en un círculo así raro creo que es una nueva estrategia marquita pero ahí bien sabrá y ellos era una vela así bien grandecita fíjese bien bonita muy muy bonita así de corajita con flor y todo yo creo que son bien babosos de verdad porque se le olvidó cobrarme luego de contarle los pocos acuerdos que tenía la abuela, decidió contarle la leyenda del pueblo, la cual por nombre llevaba los centenios. Ahí igual las malas lenguas, ¿verdad? Cuéntame ahí. Y es que ahí me contaron de que a veces pasan personas que dicen al negro, y que dicen que a las personas que pasan ya noche, se mantienen noche, muy noche ahí en la calle, les dan una vela, pero dicen que se la tenés que dar a alguien más, porque o si no te van a llevar, te vas a huir, ¿qué voy a hacer yo sin mi hijo? Pues ya igual está viejita usted, la verdad. ¿Usted no está diciendo que me voy a morir? ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! ¡Ah, vaya! ¡Ve a traer la vela y se la dará a alguien más! ¡Ve a traerla! ¿Dónde la tienen? ¡Ve a traerla! ¡Ve a traerla! ¡Ve a traerla! ¡Ve a traerla! ¿Dónde la tienes? Julio, al querer ir a traer la vela, se dio cuenta que ya no era la vela que la habían equivado, sino que era un hueso, por lo cual, asustado, le dijo a su abuelo. ¡Nana! Díjese que creo que se metieron a robar, me robaron mi bebita, porque ahorita aquí fui, pues fue de chucho. ¡Qué chucho, ni qué nada! Porque aquí ahorita que voy a ver, ahí estaba este hueso. ¿Cómo? ¡Sí! ¡Eso es de los penitentes, mijo! ¡De los penitentes! ¡No salgas de casa! ¡Por favor! ¡Te pueden llevar! A lo cual, Julio hizo caso conmigo, como racián, y llegaron esta noche, de mi oídese a la Martina, saliendo a altas horas de la noche, cuando Julio pasaba por el parque, a la Martina, saliendo a la Martina, saliendo a la Martina, saliendo a la Martina, y al voltear a ver, vio a la secta de personas vestidas de negro, detrás de él, los cuales lo rodearon y le cambiaron la vestimenta. ¡Bien! ¡No salgas de la Martina, saliendo a la Martina, saliendo a la Martina, saliendo a la Martina! Mientras se escuchaban Unas palabras que los penitentes decían Todo lo que ha pasado Aquí se acabará Todo lo que ha pasado Aquí se acabará Todo lo que ha pasado Aquí se acabará Vistiendo todo de negro Y llevándoselo con ellos Desde ese día No se sumó más Y la vivienda de los penitentes Cobró más fuerza En el pueblo Puesto como Dios Pizarro porque todo sale Desde lo posible Gracias 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 Pues bueno Que recuerdos me traen mi corazón Cada vez Que pasa la gente Cada vez que pasa la gente Empieza a desaparecer Ay se me va la voz por un momento Pero Es porque ya estoy viejo Pero ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es? Yo soy sensible Nunca le puse tantos años ¿Cómo estás muchacho? Te conozco Ay eres el muchacho ¿Verdad? Pero Cállate tontos Yo también lo pensé así Hasta que lo vi Con mis propios ojos ¿Sabes? Para qué Una noche lugubre Así como esta Como esta Lo que está ahorita El carretón se sentó Enfrente de mi casa Pero Esa noche Mi mano desapareció Se me va a rastrar ¿Eh? ¿Se ha cortado, eh? No Muchas gracias Solo fue un burrito Nada más Pero bueno Mira ese quebrazón Ya se está cerrando la noche Y si no me acuerdo Me va a llevar el carretón Sí Pero bueno Nos miramos Ahí ¿Me ayudas a llegar hasta ahí otra vez? Vamos 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 Espérate Que los años ya lo afectan ¿Viste? Por eso que yo también tengo que ir a mi casa Espérate Mucha Vamos 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 Yo creo que me va a ir a la puerta Pero bueno Así En una noche En que la levina Se armoninaba sobre las calles Y el viento Suclaba como un lamento perpetuo Un ruido peligroso de ruedas chirriantes Auguraba que el carretón se explicara el ruedón Una vez más De los ruedones que se estrenfían su ruedas Era el problema De la luz Condenados a los azules Inmultados Un ruido de ruedones que se encuentran Y el viento que se encuentran Un ruido de ruedones que se encuentran ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no lo de los acarriados, pero no se me da miedo! ¡Ay, está! ¡No voy a escuchar a los terrenos! ¡No voy a decir! ¡Emo! ¡Cómo no sabía decirlo a Sergio desde el anterior! ¡Y no me estoy llevando! ¡Emo! ¡Oye! ¡Ahora no me quieres ir a la vuelta! ¡Acompáñame! ¡Por favor! ¡Pobre viejo! ¡Me lo puedo caminar! ¡Mi cartilla! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Te doy un poco! ¡Me voy a morir en esta noche! ¡Pero bueno! ¡Vive mi vida! ¡Como la tristeza! ¡Somé! ¡Y yo recordé de ella! ¡Tienes tres! ¡Nos perdón! ¡Vamos! 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 ¿Mis dónde están? ¡Qué saludo! ¡Tengo solo! ¡Y ahora que viste! ¡Mira, María yo, en la mayor, y tú no me la llevó a la banca! ¡No te dije! ¡Pero bueno! ¡Escucha! 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 ¡Men��! ¡Escuchas! ¡Escucha! ¡�MANingen! ¡Escucha! ¡Escucha! Espérate, espérate. Es que, mis padreras, ¿por qué estás nerviosa, hija? ¿Quieres un buen buen parado? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Está limpio, está gozado. Está limpio. Ay, pero... Ay, no lo sé. Ay, no lo sé. Ay, no lo sé. Ay, no lo sé. Gracias, hija. Ay. Ay, mi espérate. Espérate, espérate. ¿Hasta cuándo se mencionaba su hueso? ¿Qué? ¿Por qué el carretón se lo va a llevar? Mejor cállate, muchacho. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Te cuento algo. ¿Qué? Pues acaba de escuchar el carretón. Yo siento que esta noche me va a llevar, pero... ¿Me quieres invitar un buen para que me vaya tranquilo? Bueno, sí. ¿Me invitas? Vamos. Ayúdame a matar, viejo. Vamos, viejo. Espérate. 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 Espérate, espérate. ¿Por qué? ¿Qué pasa, muchacho? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. 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 Yo no sé qué haces. Muchacho, ¿qué es eso? Que suelito, muchacho. Con gusto. Ayúdame a levantarme. Vamos, vamos. Vamos. Ay, mismo eso. Muchacho. Un gusto conocerte Yo creo que este coche me voy Vamos, vamos Vamos a apretarnos Hay que apretarlo bien, apretarlo Tenga, tenga, tenga Espérate 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Hay que apretarlo Hay que apretarlo Hay que apretarlo bien Espérate, compadre Que estoy bien, por favor Pero no tenía bien, fue el tratador de embarazinos que encontró Se encontró una figura familiar Que parecía frío, algo más de miliones Parecía frío, de todos Bailamos Bailamos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Los enemigos de las razones se desplazaron a los que yo tengo por ellos. Y en una vida, y se las dos, todo lo hicieron. Desaparación juntamente con cartón y comunicaciones con tu boca. En las calles integradas del cuerpo, se cuenta la leyenda del cartón de la muerte. Y cuentan los números, que por las noches más oscuras, aquellas en las que ni las manos se pueden ver, se escuchan los gris peligrosos y agregiables oídos. Así es lo mismo que ocurre, que en este mundo hay cosas que no podemos ver. Y que a veces, en el terreno, es el que vamos a entender por nosotros mismos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!